visiblemente emocionado por la repentina muerte de carlos vargas integrante del show del mediodía así se mostró iván ruiz productor y presentador titular del espacio televisivo a través de un vídeo subido a su cuenta de instagram donde lamenta la pérdida del también dirigente del partido de la liberación dominicana pld quien fue hallado sin vida en su residencia tras sufrir un fallo cardíaco buenos días hoy es un día muy triste para todos los que componemos el staff del show del mediodía en estas circunstancias no suelo hacer esto pero me mueve para que entremos todos en reflexión se nos ha ido carlos vargas y ustedes nos imaginan el dolor que nosotros sentimos cuando alguien se va todo el mundo empieza a decir lo bueno que era que gran tipo incluyendo gente que quizás no le caía bien o lo criticaba esto lo que nos demuestra lo frágil de la vida que estamos aquí de paso que tenemos que tomarlo más suave pero ese muchacho carlos vargas ustedes no se imaginan los valores que tenía el gran tipo el tipazo detrás de cámaras carlos asumía un personaje como cuando uno va a hacer una película para un personaje que asumía de íntima convicción y todos los compañeros nos llevábamos muy bien con él a veces fuera de cámara yo yo le decía a carlos bájale algo mira está que está con ivón muy esto hay la misma ivón ivón mira se están que se yo cuando cuando nosotros nos íbamos a comerciales era una sonrisa un abrazo cuando compartíamos fuera del escenario también óiganme un gran tipazo siento mucho dolor porque es el gran ser humano que era carlos vargas y que esto no mueva reflexión que todo pasa que uno tiene que coger lo más suave que a veces uno echa peleas por otros o por causas por lo que sea que realmente si le van a hacer daño a uno uno tiene que reflexionarla hay que pensar antes de actuar y hay que pensar mucho en uno mismo en la salud de uno en que las cosas se van acumulando y que a veces todo el mundo está sonriente y mientras uno está echando una pelea dios lo tenga en paz carlos te vamos a recordar lo que sabemos el gran ser humano qué eres